Por primera vez en 50 años de historia, los Miami Dolphins incluirán a dos porristas mexicanas en su equipo de animación. La verdad es un logro muy grande, estoy súper contenta porque es una experiencia única. Representar a México junto con Abril es inigualable, la verdad. Nunca pensé que fuera a ser algo tan grande como lo es. Es súper inesperado, nunca había tomado clases de americano. Tengo un papá, claro que es aficionado a los deportes y tengo algún conocimiento del deporte y bueno, hasta ahí. Para este año, los delfines anuncian su equipo de porristas como el más internacional de la NFL, pues sus integrantes representan a ocho países diferentes. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.